Hola, soy Susana Domínguez de la Academia de Inglés y estoy con Ana Vega, Academia de Inglés de British School y también soy la directora. Pues hoy estamos aquí las dos para animaros a hacer el proceso de matriculación. Ya está abierto tanto para el próximo curso como para los cursos de verano. Vale, podéis realizar la matrícula a través de vuestro centro o a través de la página de Britishschool.net. Animaros a hacer esa matrícula y tendréis clases de prueba gratis para que nos podáis conocer un poquito más. Comentaros que ofrecemos una enseñanza diferente donde el idioma os puede ser útil para la vida real y profesional. Tenemos un gran equipo que os va a acompañar en todo este proceso con muchísimas herramientas para adaptarnos a vuestras necesidades. Cada uno es diferente y aquí vais a encontrar lo que estáis buscando. Pues nada, muchas gracias y os esperamos. Os esperamos pronto. ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!